Hoy, en El Explicador, el primer caso de uso avanzado de las técnicas de inteligencia artificial en los proyectos que buscan señales de radio artificiales en el espacio profundo, ha detectado varios casos sospechosos. También, un trabajo reciente realizado con la ayuda de técnicas hasta hace poco inaccesibles para las matemáticas, revela una debilidad en la forma en la que los seres humanos interpretamos algunas gráficas. Este descubrimiento tiene un enorme valor social. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el estudio de un fósil guardado en una vieja colección revela algo inesperado. El cerebro fosilizado completo más antiguo conocido para la ciencia. Este descubrimiento tiene un enorme valor científico y médico. También, un trabajo de ciencia ciudadana muy original revela el papel que tienen ciertos genes en la coloración de los reptiles. Este descubrimiento tiene un gran valor científico y práctico. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.